El Tolosar está viviendo una época especial. Tras subir de segunda B a primera, es tiempo para disfrutar trabajando. Y saber que es la oportunidad de Leibar, la oportunidad bien mía y de muchos compañeros de poder jugar en primera división. Fiamos en nosotros mismos de que Leibar pueda quedarse más de un año en primera división y vamos a pelear por ello. Miquel Arrobarren ha sido titular frente a la Real y el Atlético de Madrid. El delantero Tolosar sigue siendo la brújula de la pizarra de Gaisca Garitano. Todos somos iguales y ese es el fuerte nuestro, que si estamos juntos y nos ayudamos en los momentos malos y disfrutamos de los buenos, pues el Leibar irá bien. Son muchas las nuevas caras. Todos tienen que saber que la familia de Ipurua es algo especial. Ilusión, trabajo y equipo. El Leibar, como cada uno vaya por su lado, vaya a lo suyo, el Leibar va a ir mal. Equipo, tenemos que adaptarnos todos a jugar como equipo y nadie es más que nadie. Seguro que va a demostrar que no es un año que van a ser más de uno.